No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones soldados. Con eso me estarías ayudando a cumplir mi misión, que es llegar a los 100.000 suscriptores antes de que se termine el año, y estaré eternamente agradecido contigo, crack. El día de hoy quiero darte algunas claves y unos pequeños consejos que son sumamente importantes en cualquier enfrentamiento en la zona de batalla. Como todos ustedes ya muy bien saben, para sobrevivir en la guerra es cuestión de ser habilidoso. Inclusive hay que destacar más que los demás, por ejemplo, tener un dominio monstruoso con cualquier arma, o ser increíblemente veloz y audaz para despistar al enemigo. Por eso el día de hoy quiero enseñarte puntos claves para moverte lo más rápido posible, siendo capaz de incluso superar en velocidad a tus enemigos. Ahora bien, probablemente muchos de este canal me siguen desde hace tiempo, y ya son soldados veteranos, los cuales ya saben en qué consiste todo para llegar a moverse más rápido de lo normal. Pero este video es para los nuevos reclutas, los nuevos soldados también necesitan conocer las formas para mejorar ciertas habilidades dentro del campo de batalla. Así que presta mucha atención soldado, porque hablaremos de algunos trucos que pueden brindarte velocidad, y también te mostraré algunas configuraciones que harán gran cambio muy eficiente en tu jugabilidad. Comencemos. Número 1. Primero nos centramos en el joystick. Ya que el joystick es la parte fundamental para lograr moverse rápido y sin errores, y para eso hay que activar y desactivar estas configuraciones. Auto esprintar con joystick. Esta configuración también es imprescindible activarlo, ya que esto nos permitirá mantener la velocidad automática al momento de correr. Pero también debes modificar esto en el joystick. En la parte de arriba del joystick encontramos el botón de esprintar siempre. Lo único que debes hacer es bajarlo hasta donde te permita. Esto te ayudará a no bajar la velocidad al momento de correr, y puedas moverte a mayor velocidad automáticamente. Carrera rápida de cuerpo a tierra. En algunos momentos se necesita hacer el movimiento dropshot, que es tirarse al suelo para disparar. Y al momento de estar acostado, al activar esta configuración, podemos levantarnos con gran rapidez sin necesidad de presionar ningún otro botón. Ya que allí en el joystick aparecerá un pequeño botón que sirve para levantarse rápido. Así que te recomiendo activarlo ya que esto es de vital ayuda para los enfrentamientos a muy corta distancia. Y la configuración más importante, la base de todas estas configuraciones que acabo de mostrar, esprintar siempre, la que hace que estas otras configuraciones mencionadas sean efectivas. Esprintar siempre, es una configuración que te permite mantener una velocidad constante al correr, y asimismo podrás saltar y deslizarte, sin ningún tipo de problemas de quedarte agachado. Te recomiendo llevarlo al 100, o simplemente activar la opción de esprintar siempre. Con esto lograrás correr con un mínimo toque que haces en el joystick, permitiendo deslizarte sin dificultades. Después de activar todas esas configuraciones, recuerda tener presente esto, correr con el arma en las manos tu velocidad no será tan buena. Al momento de correr evita correr con el arma en las manos, más cuando te estén disparando. Para evitar que las balas te causen un daño masivo, debes moverte rápido, cambia de arma y ponte el cuchillo, o cualquier otra arma de cuerpo a cuerpo que te hayas equipado. Con esto podrás aumentar tu velocidad, observa la gran diferencia. Debes aprender a cambiar de arma rápidamente, cuando es necesario moverse rápido. Cambia de arma y ponte el cuchillo. Cuando necesites atacar, cámbiala nuevamente. Pero todo esto debes hacerlo muy rápido. Con eso ganarás velocidad de movimiento. También la sensibilidad forma parte de la movilidad. Entre más alto tengas la sensibilidad, más rápido te moverás. Pero hay que tener cuidado. Al subir la sensibilidad de una forma exagerada, te puede generar problemas en la puntería, si no sabes cómo hacerlo correctamente. Te recomiendo subir de 10 en 10 la cantidad de cada opción, hasta que logres obtener una sensibilidad con la que puedas moverte rápido y con mucha precisión. Es muy importante saber que jugar a 3 o a 4 dedos te otorga una movilidad mucho más completa, ya que con eso podrás hacer múltiples movimientos al instante. Si quieres conseguir más velocidad, es muy importante modificar tu HUD a 3 o a 4 dedos. La La Flight will arrive in one minute. Espero que te haya servido estas configuraciones crack, que no se te olvide suscribirte y compartir el video, hasta luego. Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in one minute. Full tap of the teams are limited. Airdrop has been delivered. The whole team is located at the top of the team. Gracias por ver el video.